Fue aquí en el sector del río Chartí, en medio de la selva antioqueña, frontera con Panamá, hasta donde llegaron hombres de ambos países y de la DEA, y descubrieron uno de los secretos que aún escondía Otoniel, este pequeño helicóptero que lograba camuflarse entre la espesa selva para transportar cocaína avaluada en miles de millones de pesos. Escuchaban unos sobrevuelos constantes y gracias a eso comienzan unos registros sobre esa área en donde se encuentra el helicóptero. De acuerdo con fuentes de inteligencia, alias Nicolás, quien se encuentra en la cárcel, era quien estaba dando órdenes para sacar la droga desde Colombia hacia otras partes del mundo. Hoy está preso en Medellín, uno de los narcotraficantes más importantes por las marquillas, el análisis, más importantes capturados dentro de la operación. La aeronave se escondía en un hangar construido por los hombres de alias Otoniel, donde era cargado para luego realizar las entregas. Según la policía, en un viaje anterior se pudieron transportar y entregar 500 kilos de cocaína.